Buen día compañeros, el día de hoy vamos a explicar cómo acceder a nuestro Flickr y a todas las fotos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ingresando a flickr.com vamos a dirigirnos a buscar COC Media y vamos a dar clic en buscar gente. Este es el perfil del Comité Olímpico Colombiano en Flickr, aquí podrán encontrar toda la galería de fotos de Colombia en Tokio. Al igual que si se dirigen a álbumes van a poder encontrar carpetas como Tokio 2020 Varios, Villa Olímpica y una carpeta con todos los atletas clasificados a los Juegos Olímpicos. Esperamos esta información haya sido de su utilidad. Gracias por ver el video.